Buenas. Un medio digital dice que usted cree que Marlaska está atrás de todo esto. ¿Usted cree que el PSOE quiere acabarlo políticamente? No, bueno, no lo creo. Es que no le veo ningún sentido. A poco lo veía inteligente. Y, en fin, y lo de acabar. Estoy suspendido de militancia y en el grupo mixto. No sé qué más quiere. ¡Gracias!